Jamás En ti tengo mucho más De lo que puedo imaginar Mucho más Tú eres principio y fin Eres Dios y nadie más El tiempo pasará Está la eternidad Tú permanecerás Porque no me avergüenzo Tampoco me arrepiento de ti Darte mi corazón Con la bendición y así Espero verte un día Y gozar de la vida contigo Para siempre El cielo te veré Junto a ti yo viviré De paso estoy aquí Lo mejor está por venir Esto es así Porque no me avergüenzo Tampoco me arrepiento de ti Tampoco me arrepiento de ti Darte mi corazón Fue una bendición y así Espero verte un día Y gozar de la vida contigo Para siempre Para siempre Ten I Tampoco me arrepiento de ti